Hola. Buenos días. Vamos a ir arrancando. Esta charla es de Understanding Drupal. ¿Todos hablan español? Sí. Buenísimo. El iba a hacer el doblaje al inglés, pero lo hacemos en español. Bueno, originalmente la charla la iba a dar Mauricio Dinarte, que tuvo un problema de salud, así que la voy a hacer. Yo soy Cristian. Yo trabajo en una cooperativa, trabajamos solo con software libres. Trabajo con Drupal hace 2 o 3 años y vine a reemplazar a Mauricio a dar su charla. Bueno, empezamos. La charla va a ser muy introductoria en lo que es Drupal. Empezamos, bueno, ¿qué es Drupal en sí? Drupal es un sistema libre de código abierto, software libre particularmente, bajo licencia GPL. Y se utiliza para generar sitios web administrables, gestor de contenidos. Hoy por hoy hay más de un millón de sitios desarrollados e implementados con Drupal. Hay sitios como la Casa Blanca de Estados Unidos, el sitio de los Grammy, Week Forum del Foro Económico Mundial y varios sitios más. Diarios, revistas, vemos la versatilidad, o mismo sitios como el de Singa que se dedica a hacer juegos. La versatilidad que tiene el sistema es muy grande y se pueden hacer muchas cosas. Desde el core en sí, más la gran cantidad de módulos que tiene que va desarrollando la comunidad y aportando software y funcionalidades. De todos estos sitios que veíamos, hay sitios con muy alto tráfico. Los sitios que deben ser seguros, como ser de la Casa Blanca, es un sitio que no pueden sufrir un defacement. Es importante que el sitio sea seguro. Y después, bueno, sitios utilizados para comercio electrónico, con multilenguaje y con diseño responsivo para poder acceder con distintos dispositivos. Bueno, esto es más o menos lo que les comentaba antes, es un CMS. Como tal, les permite que sea administrado por las propias personas, que tengan usuarios con distintos perfiles. Y que estos usuarios puedan participar de la generación del contenido, ya sea subiendo noticias o comentándolas. Tiene, maneja Workflow, por lo cual uno puede tener un, no me sé la traducción de Workflow, que termina en español. Este, un flujo de trabajo, gracias. Entonces, por lo cual se pueden definir distintas etapas de la vida del contenido para obtener una cierta lógica en el contenido del sitio. Después también se puede usar como un framework para, en base a Drupal, tomándolo como base, generar una aplicación más grande. Ya sea para sitios web que tienen cosas más allá de la publicación de información, o también como un web service para que otras aplicaciones consulten y extraigan información que está cargada en el sitio. Por ejemplo, una aplicación de móviles que pueda consultar un RSS o un JSON o un XML para proveer información para, después que sea la aplicación la que renderiza la información y la muestra según que necesite. Bueno, la comunidad de Drupal está en más de 200 países, donde se maneja más de 150 lenguajes. Y hay más de 30.000 personas que contribuyen código, ya sea a través de Contribucional Core de Drupal o a través de los módulos Contribute que le agregan muchas funcionalidades. Una foto de la Drupal.com como la que sacamos recién. Para formar parte de la comunidad hay tres pasos que se pueden dar. Registrarse al sitio de Drupal. Participar del IRC. El canal principal es Drupal en Freenote. Después hay varios más como Drupal Contrib o Drupal Support. En la página de Drupal barra IRC está toda la información. Y después hay grupos de usuarios locales. Yo particularmente participo en el de Buenos Aires, donde soy. Argentina. Después, por ejemplo, en mi caso hay dos grupos. Uno a nivel nacional y otro a nivel local de la ciudad. Y bueno, donde uno entra en contacto con personas que pueden tener la misma problemática y pueden ayudar a resolver los problemas. Más allá de los foros de Drupal o de abrir un ISO en el sitio de Drupal que también ayuda. El contenido de Drupal. La visualización está separada del contenido. Uno puede generar nodos en Drupal, que es la unidad básica de información. O sea, es una estructura de datos donde tienen un título, un cuerpo, opciones de visibilidad, si ya está publicado o no. Y después, se le van agregando cosas para la visualización. Como ser, eso ya a partir del tema, la columna de la derecha o el camino de migas que se ve ahí arriba de la nota. Todo eso se va completando con distintas funcionalidades, que ahora después vamos a ver, que permite ir diagramando la visualización del contenido como uno necesita. ¿Qué es un nodo? Un nodo es, como les decía, la unidad básica que se almacena en la base de datos. Todo es un nodo en Drupal, todo lo que es información. Ya sea una noticia, una fotografía, un artículo, hasta un comentario se podría tomar como un nodo. Acá están los campos que les he comentado recién. Tiene un identificador único, que se llama NID, el NodeID, que es un valor incremental que se destina únicamente a cada contenido que uno crea en el sitio. Después tiene un título, se relaciona con el autor, con el usuario registrado del sitio que generó el contenido. Se almacena la fecha de creación y la desmodificación del contenido. El estado, si está publicado o sea visible para cualquier usuario o no. Y además cuenta con un sistema de revisiones que permite ir teniendo un historial de los cambios que fue sufriendo el contenido. Por sobre los nodos, todos los nodos se pueden asociar en tipos de contenido. Que lo que permite básicamente es personalizar, customizar las propiedades y atributos que tiene cada nodo. Por ejemplo, un artículo no va a tener las mismas propiedades que puede tener un auto que se publique. Uno puede publicar un nodo que sea la descripción de un auto en donde le puede poner la cantidad entre dos o cinco puertas o lo que sea. Propiedades no coinciden para las que sirven una noticia que puede ser la bajada, el título, una fotografía. Entonces a través de los tipos de contenido uno lo que hace es crear una entidad por sobre el nodo a la cual se asocian estas propiedades. Por ejemplo, uno define una noticia que va a tener una fotografía, un idioma asociado, algunas opciones de cómo se va a mostrar un menú y otros campos de distintos tipos que se pueden agregar. Por ejemplo, hablando de campos, más allá de que un campo sea o una línea de texto o un área de texto, se pueden asociar a los nodos o a los tipos de contenido en realidad, que después se asocian a los nodos, distintos tipos de campos para que tengan algún tipo de validación. Por ejemplo, un correo electrónico, una fecha, un rango de fechas, hay muchos que vienen en el core de Drupal y otros que se pueden agregar por medio de módulos de contribución. Por ejemplo, acá tenemos texto, números, tanto enteros como flotantes, archivos, imágenes, comentarios y, por ejemplo, acá se nombra la termitaxonomía, que después lo vamos a ver, que es para poder categorizar los contenidos. En Drupal 8 se suman tipos de campos de fecha, de email, de enlaces, teléfonos y referencias entre distintas entidades, entre distintos nodos. Particularmente, hoy por hoy en Drupal 7 se pueden utilizar tanto el speech, email y enlaces y correos en teléfonos front, pero utilizando módulos contribuentes. Cada uno de estos tipos de datos tiene su validación particular, por ejemplo, que el correo sea efectivamente un correo electrónico, que el teléfono tenga una cierta, que sea numeroso, que tenga un formato especial, depende del país en el que se configura. Bueno, acá vemos cómo se puede armar una, todos esos campos que se fueron generando, después se van viendo en la visualización, el título, la bajada, los comentarios. Usuarios. Los usuarios son los visitantes del sitio web. Pueden ser tanto anónimos como registrados. Un usuario, una vez que se registra, se le puede ir entregando distintas capacidades de uso del sitio. Por ejemplo, para hacer cualquier cambio del sitio, es necesario ser un usuario registrado. Los usuarios anónimos únicamente pueden visualizar el contenido web. Para registrarse, puede ser tanto una cuenta local, como utilizar otros medios de autenticación, como ser Facebook, o Twitter, o OpenID, hay distintas formas de autenticar e integrarlo con otros sistemas a través de módulos de terceros de contribuentes. Bueno, un usuario en sí tiene un nombre de usuario que es único, una dirección de correo que es mandatorio para registrarse, salvo que se utilice un sistema de terceros, por ejemplo, Twitter, si uno se registra a través de Twitter no queda registrada la dirección de correo. Una contraseña, una contraseña, y si está habilitado o no, ya que un administrador podría bloquear al usuario para que no sea necesario. Y, bueno, se le pueden otorgar distintos roles. Los roles son una colección de permisos que le dan al usuario distintas capacidades. Los roles se pueden definir uno por uno, según lo necesite. Darles propiedades distintas, por ejemplo, puede haber un redactor, un diario, un redactor que sea quien escribe las notas, pero no puede publicarlas, y luego tienen que ser revisadas por otro usuario que tenga un rol de editor, que sea quien efectivamente pueda modificarlas, en caso sea necesario, y publicarlas y dejarlas visibles para cualquier usuario. Un mismo usuario puede tener más de un rol, por lo que no es necesario tener muchos roles, sino con distintos roles que agrupen funcionales, se le puede asignar a un mismo usuario, y darle capacidades distintas sobre el sistema. Y esos permisos que hablábamos, que se asocian a los roles, son las capacidades del usuario de crear un contenido, o de revertir un cambio que se hizo sobre un archivo, o enviar comentarios, o utilizar distintas áreas del sitio, como ser un formulario de contacto, o un área particular, el acceso a un término de taxonomía, que ahora vemos lo que es, o, por ejemplo, un carrito de comercio electrónico, de realizar compras o no, o acceder a ciertas promociones o distintas funcionalidades. Como les comenté recién, se puede tener un flujo de publicación de los contenidos en base a estos mismos roles y permisos, parcializando las capacidades de los usuarios. Bloques. ¿Qué es un bloque? Además de la parte principal del sitio donde se despliega la visualización del nodo, hay distintas áreas, depende del tema cómo se diagramen, puede tener una, dos, tres columnas, o áreas, ya sea en la cabecera o en el pie, donde uno puede insertar bloques. Los bloques son contenidos que pueden o ser manuales, uno puede ingresarlo con un bloque estático, o puede extraer información del contenido que ya hay cargado, como ser las últimas noticias o los últimos comentarios, comentarios, y pueden ser, estar desconectados del contenido que se esté visualizando, o, por ejemplo, los últimos comentarios de la nota que se está viendo. Estos bloques pueden ser estáticos, que son los que se cargan a mano, dinámicos utilizando otro tipo de información. Adicionalmente, estos bloques tienen reglas para la visualización, más allá de los permisos del usuario de ver el contenido que se está mostrando en ese bloque, se puede hacer que la visualización del bloque se agregue únicamente, por ejemplo, según tipos de contenido, o en algunas páginas en especial, o para algunos roles específicos. Adicionalmente, si es un sitio multilinguaje, en Drupal 8 ya viene nativo multilinguaje, en Drupal 7 hay que usar algunos módulos extras, se puede configurar para que el bloque se vea únicamente, por ejemplo, en inglés o en español. Lo que facilita, si es un bloque estático, que la gente que entra a un sitio en inglés vea sobre el contenido en inglés y no se mezcla en los idiomas. Adicionalmente, como les comentaba, el bloque puede estar al tanto del contenido, del contexto, por lo que se podría hacer un bloque con las últimas notas de un mismo autor, o de los últimos comentarios de la nota que se está visualizando. Esto es útil al momento de diagramar los sitios, por lo que con un mismo bloque se puede utilizar en todas las notas sin necesidad de hacer un bloque específico relacionado a esa nota en particular, lo que haría la administración imposible. Habría que generar un bloque por cada nota que se carga. Adicionalmente, a los bloques se le pueden agregar campos customizados. Esto es nuevo, en Drupal 7 requiere un módulo externo, que es PIN. Pero bueno, en Drupal 8 ya se pueden agregar campos específicos para un bloque en particular. Menú del usuario. El sitio se puede ir construyendo un menú que puede ser PCStat. Va cargando el administrador y va armando el árbol de opciones de ese menú. Es una colección de enlaces, básicamente, con distintos niveles, donde cada menú genera automáticamente un bloque que puede utilizarse en cualquiera de las secciones del sitio. El menú por respecto de Drupal se llama MyNavigation, que es el que normalmente todos los temps utilizan como menú de la cabecera. Adicionalmente, está el menú del usuario, o uno para administrar, o para el administrador, que es el que se ve. Apenas uno instala y se lo ve en el Drupal. Y, adicionalmente, se pueden ir agregando tantos menús como se necesiten para utilizar las distintas secciones, en donde los enlaces se pueden agregar a través de módulos, o un usuario que tenga los permisos necesarios puede ir administrando y agregando enlaces ese menú. Cada ítem de esos menús tiene sí o sí un título, que es lo que se visualiza el usuario y el enlace donde va dirigido. Adicionalmente, se pueden ir deshabilitando los menús para que no sea necesario eliminarlos, si uno no quiere que se vea temporalmente un enlace. Y tiene una propiedad, que es marcarlo como expandido, que hace que siempre que se visualice se vean todos los hijos que tiene ese menú. O sea, todos los enlaces que dependen de él se vean por debajo. Si no, por defecto Drupal lo que hace es sólo mostrar los hijos de una opción del menú cuando se está visualizando esa opción. Por lo que haría que si es un árbol muy grande de categorías sólo se vean las categorías de la página en la que se está visualizando en ese momento. Ah, bueno, decisionalmente se le puede poner una descripción que es el título que se va a ver al posicionarse sobre ese enlace. Bueno, puede tener un enlace padre, que es para armar el árbol de categorías, y un peso que es el orden en el que se va a mostrar el enlace en el menú. Después hay distintos tipos de ítems de menú, de enlaces en sí. Está el ítem normal de menú, que es cuando está habilitado. Después está el suggested, que es cuando está deshabilitado. Menú callback, que es a través de una función. Bueno, esto ya es más de Drupal 8, en el cual 7 todavía no se utiliza. Y llegamos a las taxonomías. Las taxonomías son categorías, digamos, para organizar el contenido. Pueden asociarse a distintos tipos de contenido, no son taxonomías globales, en donde dentro de cada categoría uno puede ir generando distintos términos para asociar a los nodos que uno va generando. Por ejemplo, en el caso de un vocabulario, las categorías se llamarían vocabularios y los términos son las distintas instancias de ese vocabulario. Por ejemplo, un vocabulario sería frutas, y dentro estarían los términos manzana y banana. El vocabulario en sí tiene un identificador único. Siempre que hablamos de identificadores únicos, en Drupal 7 en menos, es un valor antiincremental. Se puede generar con un módulo externo un UID que facilita cuando uno tiene que pasar cosas de desarrollo a producción. Identificar una categoría en ambos sitios, ya que podría haber variado, en el sitio en producción se podrían haber creado nuevos términos. Lo que haría que ese identificador autoincremental ya no coincidiría entre ambos sitios. Después tiene un nombre, que es el nombre que va a ver el usuario, la persona. Y el machine name, que es un código que se genera en base a un nombre sanitizándolo, eliminando espacio, pasando todo a minúsculas. Que es con lo que se asocia después con los nodos y cualquier entidad a la que se asocie un vocabulario. Bueno, hay una descripción que puede, para que explica qué es ese término, ese vocabulario y se puede agregar en la visualización con un usuario, una B, una página o un vocabulario que vea esa descripción. Y los términos se utilizan para describir el contenido. También tienen un identificador único, un nombre, una descripción y una alias URL, una URL de alias, que es la que se va a utilizar para navegar. Drupal, por defecto, genera una página por cada término de contenidos. Ya se genera la ruta para ese término y cuando uno ingresa vea automáticamente todos los nodos y entidades que están asociadas a ese contenido. Con módulos como Serpanels uno puede sobreescribir estas páginas y darle un formato más ameno o agregarle filtros, cosas que lo hagan más accesible. Pero si no, por defecto viene un listado como si fuera un blog del último al primero de nodos o contenidos que tengan ese término. Bueno, a partir del grupo 7 los términos son entidades, por lo tanto se le pueden agregar nuevos campos, además de los que decíamos antes. Por lo que, por ejemplo, uno puede agregar una imagen o otro tipo de datos que necesite Asociatic para poner a disposición de los usuarios, de los visitantes. Adicionalmente, los términos también pueden estar anidados, por lo que pueden tener profundidad y armar un árbol de términos, lo que permitiría hacer más atomizada la categorización de los contenidos. Bueno, y también, al igual que los ítems del menú, pueden ordenarse más allá del alfabético, uno puede darle un orden manual si quiere destacar algún término sobre otro, a través del apiudo peso. Bueno, por ejemplo, hay algunos ejemplos en los que se podría utilizar, como ser la categorización de productos o las categorías de un periódico. Lo que, finalmente, uno categoriza el contenido para que los usuarios que visiten el sitio puedan acceder más fácil a lo que están buscando y facilitarles el acceso a la información. Bueno, también se le puede agregar términos de contenido que puedan facilitar la distribución de contenido por zonas en base a ubicaciones, ya sea una ciudad o se le puede integrar con Google Maps y mostrarle a un mapa la información que uno está visualizando. Vistas. Las vistas lo que permiten hacer es personalizar la información que se muestra. Originalmente en Drupal, tanto los listados de contenidos como la visualización de un nodo son básicas y se muestran. En el caso del listado, del último al primero, y muestra el título, una pequeña descripción y el enlace. Ah, la fecha de publicación, el autor y el enlace. Y en el caso del detalle del nodo, lo que se hace es mostrar todos los campos que se hayan puesto del nodo. Título, fecha de publicación, el cuerpo y debajo todo lo que se haya agregado. Mediante vistas, junto con nuestro módulo que es paneles, se puede diagramar y mostrar la información que uno necesita. Drupal 7 todavía es un módulo, a partir de Drupal 8 ya está, forma parte del core de Drupal, que lo que permite y lo que brinda es una interfaz para facilitar la creación de consultas a la base de datos para traer la información que uno necesite y mostrarlas al usuario. Esto hace que una persona no necesite saber de SQL o de programación PHP para poder construir y personalizar la visualización del sitio. Por ejemplo, adicionalmente más allá de la consulta en sí, también tiene varios formatos de salida de esa información. Puede ser una tabla HTML, un fit de RSS, con módulos. Se puede exportar a PDF, a CSV o JSON. La vista lo que provee es una forma de traer información de la base de datos sin necesidad de conocer ni del lenguaje de base de datos ni de la estructura de cómo está armada la base. Y permite mostrar al usuario esa información, ya sea un usuario de una persona u otro sistema, como puede ser un lector de RSS o otro sistema que va a procesar un JSON. Sin que el usuario, en este caso el administrador, el que está generando la vista, tenga conocimientos de todo esto. Simplemente elige que quiere traer nodos, un tipo de contenido específico, que el título, una fotografía, los campos que quiere traer, puede agregarle condiciones para esa búsqueda, por ejemplo, que esté publicado o no, o dentro de un rango de fechas. Lo que le facilita la administración y la generación de listados de contenido. Estas formas de mostrar la información se llaman displays, hay muchos y se pueden agregar mediante módulos más. Puede ser una página, lo que uno le asigna una dirección URL específica y con la vista misma ya diagrama la página. Puede ser crear un bloque, como para hacer, por ejemplo, las últimas noticias de un autor o los últimos comentarios de una noticia. Un feed RSS para suplantar el feed por defecto que trae Drupal, que muestra todos los nodos que se hayan creado. Se puede crear uno específico para una categoría de noticias o para alguna necesidad que haya que cubrir. Y adicionalmente se puede generar un PDF o una salida REST para que otra aplicación consuma ese servicio. El display en sí tiene varias configuraciones. Se puede configurar el formato, si es una tabla o qué tipo de salida va a tener. Además se le pueden seleccionar qué campos mostrar y qué no. Dentro de una misma vista puede tener varios displays. O sea, uno puede generar una vista de últimas noticias y distintos displays como para generar una página o un bloque sin tener que crear varias vistas. Y puede variar los campos que se muestran en cada uno o el formato o cualquier opción de esa vista. Adicionalmente se pueden agregar criterios de búsqueda o de orden a esta vista. Y también el comportamiento que va a tener la vista en caso de no encontrar información a mostrar. Se puede mostrar un mensaje personalizado o que no se muestre de la vista, por lo que no se generaría contenido hacia el usuario. En algunos casos eso puede servir, en otros es mejor mostrar un mensaje. Por ejemplo, si es una vista que se va a utilizar para generar un buscador, es conveniente que se le informe al usuario que no se encontrara contenidos en base al criterio de su búsqueda. Estos criterios que uno setea en las vistas pueden establecer quien genera la búsqueda o dejarlo abierto a que es el usuario el que establece el valor que va a tener ese filtro. En ese caso el visitante lo que va a ver es un campo en base al tipo de datos, será un input o un select, en donde puede ingresar el criterio por el que quiere filtrar la información. Bueno, la vista en sí se compone de un título, un área de cabecera, un pie y un paginador. Uno puede establecer que se muestran todos los nodos que coincidan con los criterios establecidos o lo puede paginar según la necesidad si es para un bloque o especificar que solo se traigan una cantidad específica de elementos. Por ejemplo, si es un bloque de últimas noticias que solo se vean las últimas 5 noticias. Adicionalmente las vistas también se integran al sistema de permisos de Drupal, ya sea asociándolo a un permiso en particular o a un rol. O sea que se puede exigir que el usuario tenga un rol específico para poder visualizar el resultado de esa vista. O dejarla abierta a cualquier tipo de usuario. También tiene caché tanto del resultado de la consulta como de la visualización. O sea, se puede establecer tiempos de calle distintos para lo que es el resultado de la consulta, de lo que es, por llevarlo al caso de un display que sea HTML, del código HTML que se genera. Y también, volviendo un segundito al paginador, no es necesario refrescar la página. El paginador se puede habilitar para que funcione mediante Ajax, por lo que dentro se minimizaría la cantidad de información que tiene que ir y venir entre el servidor y el visitante para que sea un poco más rápida la experiencia y cargue menos contenido. Y después está cada tipo de visualización, cada display, cada tipo de display puede tener configuraciones específicas. Por ejemplo, en el caso de hacer una salida PDF, se le puede agregar una plantilla de fondo a ese PDF, que esa opción no va a estar en el caso de que se genere una salida HTML. Esto sería el resultado de una vista. Por ejemplo, es un listado de autos donde se ve el modelo, una imagen, el color, que son todos campos asociados al tipo de contenido auto. Y arriba se ven los filtros expuestos de la vista, que serían el año, el fabricante, el modelo, el orden, el campo por coordenar, y si es acento de acento. Todo esto se puede lograr con una sola vista. No es necesario utilizar ningún módulo adicional. Antes hablábamos de los nodos. Y a partir de Drupal 7, por sobre los nodos están las entidades, que es otro nivel de abstracción, que lo que hace es generar una API centralizada para la utilización de las contenidas que se generan. Por ejemplo, en Drupal 6 los nodos eran una cosa y estaban completamente separados de los usuarios. separados en el sentido de qué eran cada cosa. A partir de Drupal 7 ambos son entidades. Por lo que se les pueden, se facilita el acceso, esto ya es más para cuando uno comienza a generar código. El acceso a la información y a las propiedades de cada, tanto de los usuarios como de los nodos o de cualquier tipo de entidad que uno pueda crear. Todo lo que facilita es que cualquier tipo de contenido se accede a través de las mismas funciones del mismo API del sistema de Drupal. Por ejemplo, una de las cosas que se ganó en Drupal 7 al hacer que los usuarios sean entidades es la posibilidad de agregar nuevos campos. Así como como requisito está el nombre usuario, el correo y los campos que mencionábamos antes, se está habilitado o no, uno puede ir agregando nuevos campos para solicitarle más datos al usuario o cargar datos del usuario. Todo esto tiene la misma lógica y se genera de la misma forma que se agregan los campos al nodo a través del API que provee al ser toda una entidad. Después uno también puede generar, a través de módulos de contrib o de módulos que uno mismo desarrolle, nuevo tipo de entidades que no sean ni nodos ni usuarios y van a ser entidades sobre los que uno pueda desarrollar lo que necesite. Tal vez uno tuvo una necesidad que no cubría ni un nodo ni un usuario y puede solucionarlo sin dejar de usar las herramientas que provee Drupal, que es lo que uno gana al hacer una entidad. Por ejemplo, Drupal 7, los nodos, los usuarios, los comentarios, los archivos y mismo las vistas o las entidades o los términos de taxonomía. Cron viene de los sistemas viejos, sería para los usuarios de Windows el Tareas Programadas. Es una forma de programar la ejecución de distintas tareas. Drupal viene ya con un cron, de hecho cuando uno lo instala se supiere que en el hosting donde uno ponga el sitio se programe la ejecución del cron de Drupal. Viene con algunas tareas ya por respecto como ser limpieza de calles y un montón de cosas. Adicionalmente los módulos que uno va agregando puede ir sumando tareas a ejecutar en estas corridas de cron. Adicionalmente cuando un usuario visite una página también así se corren algunas pequeñas tareas de cron. Por ejemplo, se puede hacer que el sistema verifique si hay actualizaciones para los módulos que están instalados o que se limpie un caché o que se publiquen o despubliquen cosas. Todo esto se puede agregar con módulos propios o a través de módulos de terceros. Por ejemplo, eso es algo importante que se genera a través del cron. El buscador de Drupal, el que viene con el core, necesita que el contenido esté indexado. O sea, para facilitar, acelerar la búsqueda, lo que hace es indexar todo el contenido que se va generando mediante la ejecución del cron para poder tener un índice y que la búsqueda sea más rápida que sí tendría que poner a buscar en todos los nodos al momento de ejecutar cada búsqueda. Otras cosas que se suelen cronear es envío de correos recordándoles a los usuarios alguna actividad o cosas. Eliminar archivos temporales o ir limpiando el caché a medida que sea tanto el caché de las vistas como el mismo de las páginas. O módulos como Boost que lo que hace es generar versiones estáticas de las distintas páginas. Todos utilizan el cron para ir limpiando las páginas que ya estaban vencidas. Para nosotros desarrolladores esto suele ser complicado. Cuando se presenta algún problema o necesidad que uno no puede resolver fácil, uno siempre tiende a querer tocar el código de grupal. Así sea un pequeño cambio. No es recomendable porque al momento cuando uno desarrolla un sitio después tiene que mantenerlo y salen versiones nuevas, ya sea por nuevas funcionalidades o mismo una parche de seguridad. Si uno hizo cambios en el core hace que el día de mañana cuando uno actualiza o tenga que estar reaplicando esos parches y viendo si todavía son válidos con el código nuevo. O si uno se olvida y pierde la modificación que hizo y deja de funcionar las cosas con el bien. O mismo uno a veces toca cosas que en el momento no afectan o uno cree que no afectan y pueden llegar a afectar a otros módulos o a otras partes del sistema que utilizan esa función que uno tocó y ajustó para que haga lo que uno necesita. Siempre es un poco más laborioso pero es conveniente hacer un módulo que agregue la funcionalidad que uno necesita antes que tocar el core. Para estas cosas Drupal tiene hooks que lo que permite es que tanto en el core como en módulos contrib los desarrolladores de esas partes permitan a otros desarrolladores ejecutar código propio dentro de esa funcionalidad. Por ejemplo, cuando se registra un usuario, Drupal tiene un hook para que uno con su propio código pueda ejecutar alguna acción. O sea, asignarle un grupo o enviarle un correo de bienvenida. Esto particularmente ya lo trae el grupo, pero se puede hacer algo más. O al guardar un nodo ejecutar algún tipo de validación particular que uno necesite. Por ejemplo, si es un usuario de un rol en particular que aún no puede publicar más de una X cantidad de contenidos en el sitio hacer un conteo de la cantidad de contenidos que tiene publicado para evitar que se guarde. o validar algún campo en particular que a través de la interfaz uno no pudo hacerlo, puede utilizar los hooks para agregar validaciones a los campos. Bueno, es una pausa en la ejecución del código normal para poder agregarlo en funciones propias. Tanto esto se está tanto en el core como en los módulos contrib, como también los temps definen muchos hooks para poder cambiar la información antes de mostrarla al usuario. O sea, uno podría traducir algo o cambiar el código HTML en alguna parte que necesite. O... determinadas cosas. Bueno, para poder disponer de un hook tienen que pasar dos cosas. Por un lado, que el módulo, un módulo defina que hay un hook que un usuario puede utilizar. Esto se hace a través de una función que se llama hook-bajo y el nombre del hook. Y luego, un módulo que utilice ese hook, para lo cual tiene que definir dentro de su código una función en donde es el mismo nombre pero se reemplaza la palabra hook por el nombre del módulo. Por ejemplo, si el módulo se llamara Nicaragua, para definir el módulo hook-node-presave, que es un hook que se ejecuta antes de que se almacene el nodo en la base de datos, debería definir una función dentro del módulo que se llame Nicaragua-node-presave. Esto hace que cuando se instale el módulo, luego ante cualquier limpieza de caché de Drupal, se reindexan todas las funciones de hook para que cada vez que se ejecute, que se llame al nodo, al hook-node-presave, se ejecuten todas las funciones que implementen todos los módulos. Puede haber varias funciones que utilizan un mismo hook sin que se genere problema. Cada módulo puede tener su propia función nod-presave y realizar distintas verificaciones antes de almacenar un módulo. Y acá estaría una pequeña muestra de código de cómo sería. Esas tres líneas ya hacen que se esté implementando un hook para que se ejecute y uno ahí adentro puede hacer lo que necesite. Los parámetros que recibe la función dependen de cada hook. Eso ya se define en el módulo que pone disponible el hook. Pero siempre buscando en el código uno encuentra la documentación del módulo o del core de Drupal, tanto a las definiciones de distintos hooks y de los parámetros que uno recibe. Y hasta acá llegamos, vine un poquito rápido me parece. Bueno, no sé, dudas o consultas o cosas que quieran preguntar de Drupal. Vamos. Sí, la entidad Bueno, básicamente lo que se hizo fue generar el término de entidad que está por sobre el nodo para poder facilitar el uso de todas las objetos que cuenta Drupal para poder tener una API centralizada para tanto la búsqueda en la base de datos para instanciar un objeto para tener la información en la base de datos En sí del nodo particularmente no ha cambiado nada Lo que se hizo fue poner algo por sobre los nodos o por sobre los usuarios que es la entidad que a nivel de código por ejemplo lo que te facilita es que tenés funciones para instanciar o para recuperar de la base de datos una entidad sin tener necesidad de saber qué función hay que ejecutar Por ejemplo, no me acuerdo el nombre de la función pero que sea entity load Entity load o más el tipo de entidad que sería nodo o usuario o otro tipo de entidad que uno haya generado y el ID de esa entidad Entonces ya está instancia y te devuelve la entidad con todas sus propiedades cargadas Pero en sí no es... Yo particularmente lo veo más como algo para... una mejora para facilitar... Sobre todo en la parte de código posterior cuando uno hace... desarrolla cosas para Brupal para poder facilitarlo El código, veamos... Genera código mucho más claro porque en todos lados uno utiliza unas funciones en lugar de utilizar en un lado la función node load o en otro user load o... uno siempre utiliza una única función para traer cualquier tipo de datos Sí, para un site builder no sé si tiene tan... Más allá que al momento de generar una vista tenés distintos tipos de vistas Pero... En parte lo que te permite... Por ejemplo, si querés hacer una vista que te traiga datos de un nodo y del usuario Como toda su identidad te permite hacerlo creándole la relación Y podés traer datos de uno y de otro en una misma vista Claro... Sí, o datos de varios nodos... O sea, a través de las relaciones de la vista podés agregarle cosas Pues... Traer varias cosas y varios tipos de datos y varios campos distintos de esos tipos de datos Ya sea un contenido, un usuario o una taxonomía Espero que haya ido por ahí la pregunta Sí... 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 No... 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 Te transmito lo que recibí... lo que escuché en otra charla... No, porque todavía te faltan muchas funcionalidades. O sea, el cores ya está maduro, pero no tenés la misma cantidad de módulos que para grupal 7. Yo al menos no lo haría, por la cantidad de... recién Driz dijo que está casi, pero falta. Y no sé realmente de contrib cuántos módulos se han migrado, pero bueno nosotros, por ejemplo, nosotros para los sitios de contribuimos usamos mucho de contribu. O desarrollamos nosotros nuestros propios módulos para alguna funcionalidad puntual, o tratamos de integrar módulos de contribuibles. Después te facilita el mantenimiento, que si es código propio. Pero todavía me parece que falta mucha funcionalidad en Grupal. De hecho, más allá de que Grupal Jazz de Core integró muchísimas cosas, como servistas, el manejo de calle y muchas cosas más. No sé si pondría en producción algo que está en beta. Salvo que sea un desarrollo muy largo, pero... No, yo no lo sé. Claro. Una vez que haya una versión estable, sí. Sí. Sobre todo después. Claro. Sí. já. No. Supongo. No. 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 como para hacer el sitio institucional para hacer un sitio institucional de una entidad financiera, digamos o para hacer un home banking de un banco claro realmente en Europa salvo uno, cuando salió la 732 que fue un errorcito un poco grave, no, fue crítica ese bug es bastante seguro más allá de que no me guste decir eso porque no hay nada seguro pero bueno, el problema es cuando uno empieza a integrar módulos de contrib porque hay módulos que tienen mucha comunidad alrededor que tienen muchos ojos viendo el código entonces son más seguros que otros que capaz que se desarrollaron para una necesidad específica el creador lo liberó ya no tiene tanto mantenimiento entonces no sé si ya es tan seguro agregar ese tipo de cosas particularmente yo no lo he usado más que para comercio electrónico eso sí, hemos hecho de sitio una agencia de turismo de Argentina que opera hace venta en línea de pasajes tipo similar a despegar.com la integración no sé si lo conoces y para eso se usa con cierta seguridad hay que mantener el código siempre actualizado con la última versión de Drupal y con todos los módulos que se están utilizando pero no sé a mí en particular me daría un poquito de cosas utilizarlo para en tiendas financieras pero bueno es un código abierto se puede editar se puede poner gente que se ponga a revisar el código para que no haya problemas de seguridad además de ponerle seguridad delante fuera de lo que es el sitio que no haya Gracias. Concibimos, concibimos. Si, es más orientado al contenido, a la generación de contenidos, concibimos, 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 ¿Qué es la transacción es sencillo? Si, aquí está. ¿Qué es la transacción es sencillo? ¿De acuerdo? ¿Si la que tiene que...? ¿Puedo probar una transacción es sencillo? Sí. No, hay que usar code, siempre es conveniente usarlos, de hecho hay módulos muy buenos que hoy por hoy están dentro del core de grupal 8, como ser el de views. Lógicamente, uno cuando busca un módulo para cubrir una necesidad que tiene, tiene que tratar de encontrar los millones que va a encontrar, no sé si millones, pero de los miles que va a encontrar, que mejor se adapte. Pero también tiene que tener en cuenta la cantidad de gente que tiene, cuántos sillos abiertos tiene, cuánta gente hay contribuyendo al código, cuántas descargas mismo tiene, cuánta gente hay usando el código. Pues lo que va a hacer es que después cuando uno tenga un problema o tenga que resolver algo con ese módulo y no le encuentre la forma, tiene más gente alrededor para consultar. Que creo que en grupal es lo mejor que tiene la comunidad. Se presenta un problema, vos abrís un issue o consultás en los foros, siempre alguna vuelta al número. O mismo buscando encontrás a alguien que tuvo algún problema o algo similar, lo podés adaptar a tu necesidad. Por eso nosotros desarrollamos sitios en grupal y siempre usamos los módulos de contribuyente. Para algunos casos puntuales donde no encontramos nada, lo desarrollamos nosotros. Pero siempre utilizamos módulos de contribuyente. Bueno, espero que no haya sido demasiado rápido y que algo se haya entendido. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.